Las campanas de la tarde por la tierra sembrarán sus palabras de esperanza y su dulce réplica. Suena, suena, suena y resuena cariño. Canta, canta con voz fuerte, voz vibrante tu canción. Las campanas de la tarde por la tierra sembrarán sus palabras de esperanza y su dulce réplica. Suena, suena, suena y resuena cariño. Canta, canta con voz fuerte, voz vibrante tu canción.